hola qué tal yo soy atzer y sean bienvenidos a aprendiendo a bordar ok en esta ocasión aprenderemos a bordar hojas así de este tamaño y bien vamos a comenzar tomamos posición y ahora sí ocuparemos dos tonos de verde como son hojas pequeñas yo estoy utilizando los retacitos que tengo vamos a comenzar por aquí más o menos y vamos a liberar la punta no es necesario que la rellenemos ahora hacia abajo vamos a pasar hilos muy juntitos a modo de crear una base como vas a utilizar dos verdes aquí tú decides cuál quieres hacer primero en este caso yo utilicé primero el tono más claro y encima utilizaré el tono más oscuro y bueno así tenemos que continuar mientras tanto quiero invitarlos a que nos sigan en instagram como atzer artesano ahí van a ver todos los resultados de lo que bordamos les apuesto que les va a encantar ahí para que ustedes se motiven se inspiren saquen ideas de del bordado y sobre todo para que cuando ustedes lo pongan en práctica lo hagan muchísimo mejor que yo bien nosotros continuamos aquí rellenando nuestra hojita además de atzer artesano recuerda que también nos encuentras en youtube como manos artesanas tv el taller de atzer conociendo veracruz y hombres en la cocina ya casi la tenemos ya casi la tenemos y después ya casi la tenemos y que la palabra y que también y ya casi así que no desesperes que vamos a terminar súper rápido aquí ya que llegamos hasta la parte de abajo salimos aquí en medio hacemos una lazada y eso sería el palito de la hoja muy bien vamos a cambiar de color ya revisamos el cambio de color como les digo estoy utilizando puros retazos nos posicionamos aquí junto volvemos a clavar nuestra aguja salimos aquí aproximadamente aproximadamente a tres cuartos y hacemos un ojal un ojal suave no lo tenemos que jalar y aquí nos vamos hasta la punta el ojal les digo debe estar suave no lo jalen porque ahorita se va a tener que ir abriendo poco a poco suavecito metemos por abajo y siempre con la cabecita o el ojo de nuestra aguja así y clavamos aquí tenemos que ir avanzando tenemos que ir clavando junto y esto suavecito salimos junto nuevamente y esto va a ser que se tape el piquito que no habíamos bordado y ahí bordamos bien ahora se está abriendo más vamos con uno más por abajo y por acá bien toca el turno del otro lado aquí yo lo voy a girar así que yo lo voy a ver para mí normal y tú seguramente lo vas a ver de cabeza por abajo suavecito y aquí continuamos creo que se me enredó un poco sí ese un poco no no fue un poco de hecho son alrededor desde antes pues ya resolví el problemita que tenía así que vamos con una última y ya ahí jalando para afuera esta es nuestra hoja así es como nos debe de quedar y bueno ya simplemente para terminar los detalles del centro voy a ver si tengo aquí algún color café o incluso miren aquí tenemos un verde tenemos un verde super super oscuro que podemos utilizar para el tallo esto va a depender ya de a ti como te guste yo creo que este verde le puede quedar ahí creo que quedaría perfecto es un verde intenso es más vamos a ponérselo de una vez antes de que me arrepiente antes de que le quiera meter café o ese café también estaría bien como les digo ahorita estoy trabajando con ratazos por hacer una puntada pequeña de todos esos hilos que se nos llegan a enredar vamos a poder trabajar estas puntaditas que es prácticamente lo que necesita hilos extremadamente pequeños bien ya tenemos insertado nuestra aguja que aquí en medio vamos a aplicar puntada de relleno no vamos a aplicar otras cosas simplemente vean que bonito se está viendo la combinación apenas llevamos dos hilos con este y me está gustando como se ve creo que es una combinación muy muy buena un saludo y Y ya está. Creo que acá hay un nudo Por debajo Que nos está impidiendo Ahí está Sí, efectivamente hay un nudo Ya lo pude sentir Sí, efectivamente hay un nudo Sí, efectivamente hay un nudo Y ya está Bien Este es el resultado de nuestra hoja Con nuestro palito La verdad que es un resultado bastante bueno A mí me ha encantado ¿Qué te pareció? Bueno Eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado Es un video muy bonito Muy sencillo Con puntadas súper fáciles Porque es efectivamente lo que quiero buscar en este canal Explicarles puntadas Explicarles puntadas bastante fáciles Pero que no por eso van a dejar de ser bonitas Y van a dejar de quedar bien en nuestros bordados Si quieres ver el resultado completo Te invito a que te pases por nuestro Instagram Nos encuentras como Adsela Artesano Si conoces a alguien que quiere aprender a bordar Pues invítalo a que se suscriba a este canal Es completamente gratis Y sobre todo Vamos a aprender juntos Porque juntos estamos aprendiendo a bordar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!